La vida y el triste final de Sonia López. Asmíndia Sonia López Valdez es una cantante mexicana que nació en el Distrito Federal de México un 11 de enero de 1946. Su verdadero nombre es Asmíndia Sonia López Valdez. Los géneros musicales que distinguieron a Sonia son la cumbia, la salsa, música tropical y boleros. Además, también es conocida en el mundo de la música como la chamaca de oro. El encargado de descubrir el talento latiente de Sonia fue el director de la sonora santanera Carlos Colorado Vera. Él la vio cantar en el té danzante del Teatro Alameda. Para aquel entonces, Asmíndia era sólo una estudiante de secundaria del colegio inglés Elizabeth Bloch. Tenía 15 años cuando cantaba acompañada del mariachi Vargas de Tecalitlán y fue observada por Coronado y Silvestre, quienes pertenecían a la sonora santanaera. Quien le coloca el apodo de la chamaca de oro es el locutor de Radio Centro, Ramón Alfredo Moreno. Sus primeros pasos como cantante profesional fueron cuando fue elegida para ser vocalista de la sonora santanaera en 1961. Esto debido a que la agrupación buscaba una figura femenina para que formase parte del grupo. Incluso fue recomendada por el director artístico de la compañía Columbia, que actualmente es Sony, para que grabase con el conjunto. A sus 17 años grabó el álbum titulado Azul, que fue todo un éxito y le permitió percibir la fama rápidamente. Para la época, todas las canciones tuvieron una popularidad muy grande. Temas como El Nido, Lo que más quisiera, Pena Negra, Por un puñado de oro, El Ladrón, y muchos temas más que sonaron en todos los rincones de México. Con esta agrupación, llegó a viajar a Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, y participó también en muchísimos programas de radio. Otra de las peculiaridades de su salto al estrellato, estuvo en la necesidad de que sus padres firmasen un permiso para que pudiese estar en las presentaciones, ya que Sonia era menor de edad, y en México la mayoría de edad reglamentaria era de 21 años. Posterior a esto, Asmindia emprendió una carrera como solista con su propio conjunto tropical, posicionando en los primeros lugares boleros como Enemigo, Castigo, No Me Quieras Tanto, entre otros. Además de cantar con La Sonora Santanera, también realizó grabaciones con el trío Los Tres Ases. Sonia López es una artista representativa de la música tropical en México, y ha sido una inspiración para muchas artistas de la música tropical de este país. En 1965 salió a relucir la producción discográfica llamada Música del Recuerdo, que estuvo conformada por tonadas del recuerdo donde destacaban instrumentos que no utilizó en canciones anteriores, tales como Venganza, Cómo Fue, Dime, Amor Perdido, Sabor de Engaño, Pensando en Ti y Perdido. Sonia siempre estuvo dispuesta a probar nuevos horizontes, y a finales de esa década probó con algunas baladas, que eran bastante aceptadas por sus admiradores. Parte de la discografía de Asimindia López fue Dancing in a Tropical Mood, Boleros, La Chamaca de Oro, Enemigos, Un Río Crecido, Tesoros de Colección, y muchos discos más. Desde entonces, Sonia López es, y será siempre, La Chamaca de Oro, la mujer que sin lugar a dudas fue un parteaguas de la música tropical femenina. La Chamaca de Oro hizo énfasis en la única grabación que realizó al lado de los creadores de La Boa. Nada más hice un disco con la Sonora Santanera, porque luego hay quienes están con la idea de que todos mis éxitos fueron allí. Pero les recuerdo que yo salí de la Sonora Santanera en mayo de 1963, y seguí grabando sola y haciendo éxitos, dijo. Al hablar sobre la posibilidad de lanzar un disco nuevo, la mujer, nacida en el Distrito Federal en 1946, señaló que, por el momento, no existían planes, y que actualmente el CD Alma Mantancera, donde rinde homenaje a los grandes cantantes de la Sonora Mantancera, es el que circula en las discotiendas de todo el país. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de festejar 40 años de carrera artística en el mes de octubre, Asminda Sonia López Valdez, dijo que, por el momento, solo hay planes de trabajar, y presentarme a gusto en lugares donde el público goce mi música, porque, dijo, soy una cantante totalmente del pueblo. En la terraza del Salón Caribe, y luego de firmar un centenar de autógrafos, y tomarse fotos con sus seguidores, después de su extraordinaria presentación, la admiradora de Elvis Presley y Paul Anka, que a los 15 años, se convirtió en oro puro para la Sonora Santanera, y que, derivado de su arrodeador éxito, incursionó en el cine, al lado de Javier Solís, con El Campeón del Barrio, y Un Callejón sin Salida. Se refirió también, a quienes, en años recientes, han interpretado las canciones que ella popularizó, Por Amor. Las canciones, a mí me las dieron los autores, y en mi voz se hicieron éxitos, pero no lo han sido con otras personas. Finalmente, al referirse al mote que recorrió el mundo, y con el que la fama le llegó a temprana edad, López, nos confesó que Ramón Alfredo Moreno, entonces locutor de Radio Al, fue quien la bautizó como la chamaca de oro, pues al aire, le dijo que sencillo que ella llevaba a la radio, sencillo que pegaba, por ese simple hecho, valía oro, los días de la semana. Desde entonces, Sonia López, es y será por siempre, la chamaca de oro, la mujer que, sin lugar a dudas, fue un parteaguas de la música tropical femenina. A todos los que han tenido la gentileza de preparar y bajar los vídeos, y las canciones de la esplendorosa Sonia López, y publicarlos en YouTube, de donde los tomamos para complementar la página, que se le dedicó a ella, y a la inmortal Orquesta La Sonora Santanera. Un millón de gracias, por permitirnos disfrutar, igualmente, de tan grandiosas melodías. Muchísimas gracias, que más da. Gracias, por escuchar la historia de vida de Sonia López. Buena suerte, y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.